Allá por calle México hacia el sur Creció mirando siempre hacia adelante Mostrando en su serena juventud Que se puede alcanzar inalcanzable Las canchas incrédulas lo vieron Ergido a anticipar, acometida Atreverse a dormir contra su pecho Los chanfles y adoquines que caían Llegando de la lucha en el fragor A transformar en triunfo los fracasos Contra el barro, la lluvia y el reloj A salvarnos al final con un frentazo Febrero tu casaca transformó En un canto de luz como una hoguera Entre la barba y sus ojos le quedó Pintada de colores y su bandera De la mano una pluma que es campana De humildes que a un cañido se levanta Verdugo de chacales que amenaza De algún pueblo que sus versos canta Y ahora los descuentos otra vez A la vida le ganaste en el salto Y vieron sorprendido sin querer Que vaya a entrar tocando el travesaño Los buitres se niegan a mirar Les duele ese coraje por vencer Mientras viro de rojo al abrazarte Quedó colgada arriba entre la red 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 Quedó pelón75